En el campo de entrenamiento que tiene bomberos en el sector de 21 de mayo, se realizó la capacitación de los funcionarios de gendarmería con la finalidad de habilitarlos para enfrentar un incendio al interior de la cárcel de San Felipe. Los gendarmes participaron de clases teóricas y prácticas, estas últimas destinadas a aplicar los conocimientos adquiridos para actuar frente a un siniestro, labor no menor considerando las características del recinto penal de la ciudad. Con la finalidad de conocer los planes de contingencia dispuestos para actuar ante una situación de emergencia, la gobernadora de San Felipe, Patricia Bofa, se reunió con el alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario Capitán Felipe Cornejo, quien le entregó detalles acerca de la capacitación realizada. Afortunadamente, gracias al gran apoyo que hemos tenido de la autoridad de acá en la zona y de parte del Cuerpo Bombero San Felipe, el personal se podría decir que, y puedo afirmar que el 95% de los funcionarios de Gendarmería de Chile de la Unidad Penal de San Felipe están capacitados y podríamos actuar en algún siniestro o algún hecho lamentable que ocurra al interior de la Unidad Penal. En tanto, la gobernadora Patricia Bofa señaló que a propósito del incendio que le costó la vida a gran cantidad de internos de la cárcel de San Miguel, en noviembre del año pasado, se ha instado a personal de Gendarmería a capacitarse para enfrentar siniestros y del mismo modo a diseñar planes que permitan ponerlos en práctica ante una situación de estas características. La gobernadora destacó en este sentido el alto grado de preparación de los gendarmes y la disposición de bomberos para hacer este proceso de inducción. Se valora completamente la disposición que tiene Gendarmería ante esta situación a poder capacitarse con bomberos para ellos poder estar preparados para algún siniestro para cuando recordemos el siniestro que hubo en la cárcel de San Miguel en noviembre del año pasado. El Centro de Cumplimiento Penitenciario de calle Molina, en San Felipe, tiene comunicación directa con bomberos, por lo que en caso de cualquier emergencia están plenamente coordinados.